Punto Info, la Universidad es noticia. Todos los años preparamos nuestra temporada verano. Estos dos últimos años han sido en el marco de una pandemia, así que al objetivo inicial, que es que las familias, tanto de ATE como de nuestra querida Universidad Nacional del Litoral, disfruten de nuestra temporada alta, se suma a hacerlo en un marco de seguridad. En primer lugar, hemos logrado atravesar una temporada exitosa en cuanto a higiene y seguridad. Nuestros socios y afiliados se han adaptado a todos y cada uno de nuestros protocolos, a las modificaciones y a todos los requisitos para poder disfrutar de nuestras instalaciones. Y creemos que ha sido muy positivo porque en esta temporada nos han visitado más de 30.000 personas a lo largo de cada uno de los días y eso para nosotros es muy importante porque la gente logró disfrutar no solo de las instalaciones, sino de todas y cada una de las actividades, entre ellas las nuevas propuestas que también teníamos nosotros temor de que la gente no se adaptara y sin embargo niñas, niños y adolescentes disfrutaron de los talleres de arte, laboratorio de arte, robótica creativa, la música mecánica, un montón de actividades que estaban más apuntadas a la pata cultural de nuestro predio que la verdad fueron muy, muy positivas, que incluso ya estamos proyectándolas para lograr mantenerlas. Desde ese lugar, el análisis que hacemos junto con el equipo de ATE es más que positivo, muy satisfactorio porque se disfrutó de una manera muy tranquila, nos acompañó el clima, tuvimos poca lluvia y esos días de mucho calor, el predio fue disfrutado sanamente, insisto, siempre respetando los protocolos de higiene y seguridad porque al objetivo de la diversión había que sumar, priorizar la salud de todas las personas que ingresaban al predio para disfrutar del mismo. Nosotros arrancamos con un buen número de alumnos, aproximadamente 25 y se cumplieron los objetivos porque los estuvimos dividiendo por niveles, yo ya venía trabajando con algunos que han participado esta temporada así que ya más o menos los conocía, así que los pude dividir en dos niveles y estuvimos cumpliendo varios objetivos. Terminamos la semana que viene y yo la verdad que estoy contento con los logros. Los niños han disfrutado, hemos hecho varias actividades, tanto natación como juegos recreativos y los alumnos adultos están muy contentos, además han armado grupos, nos hemos juntado, así que ellos están muy contentos. Es un poco más numeroso el grupo de adultos que de niños, pero la verdad que ambos grupos han pasado linda temporada. Torneos de diferentes tipos, hicimos de fútbol, hicimos de shenga, básquet, mixto, beach volley, hubo varios torneos que la verdad que la gente del predio se prendió muy bien. Muy contento con esta temporada de verano, la verdad que la gente muy predispuesta. Podía participar cualquier persona, actividades recreativas y lúdicas, como te decía, torneos de shenga o headless también, pero sí, más que nada actividades de todo tipo, digamos.